Buenos días compañeros, hoy día les voy a explicar de Defensa Civil. Como ven, yo soy Defensa Civil, estoy con mi ropa de Defensa Civil. ¿Qué es Defensa Civil? Es una organización que se creó en 1972 por el terremoto de Ancash, Yungay, en 1970. Defensa Civil es tarea de todos y todos debemos estar preparados para un eventual sismo, terremoto, temblor, huayco. Y por eso todos tenemos que tener una mochila de emergencia que contenga cosas importantes como el botiquín para salvar muchas vidas. La linterna, la linterna, si sucede un apagón ya tengo mi linterna. Y también tener pilas de repuesto. También alimentos, alimentos enlatados. Una radio para escuchar, para escuchar la noticia de hora en hora. Igual, también el papel higiénico. El agua, el agua para lavar las heridas. Y beber. Debemos de tener agua. Y si hay un incendio, todos debemos de tener un extintor. Un extintor, ya estoy listo para ayudar. Y también la manta. Todos también debemos de tener la manta. La mantita. Este año, vino una enfermedad llamada coronavirus COVID-19. Y por eso, todos debemos de prevenirnos, cuidarnos, protegernos. ¿Cómo? Así. Con la máscara frontal. Y con el barbijo. Así, todos nos vamos a prevenir el contagio y muertes, enfermedades. Cuando vamos a irnos, tenemos que llevar un alcoholcito. Y cuando regresamos, desinfectarnos las manos con alcohol en gel. Quitarnos la ropa y aislarlo. Después bañarnos. Y después entrar a nuestro hogar. Recuerden, siempre debemos de prevenirnos. Siempre debemos de estar preparados para un desastre natural. Espero que este video haya sido útil, este mensaje. Hasta pronto. Cuídense mucho y siempre prevenidos. Porque defensa civil es tarea de todos.